Hola mi queridísimo Leo, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes y consejos de los ángeles para ti y vamos con el primer consejo del ángel y dice tienes un don, tienes un don para trabajar con jóvenes y tu propósito divino tiene que ver con ayudar, enseñar, cuidar de los niños y también te habla de poner atención a tu niño y tu niña interior, qué te está diciendo tu niño, tu niña interior cómo te puedes dar cuenta de qué manera te está hablando, qué situaciones hay a tu alrededor que te estén incomodando qué situaciones te hacen feliz y ahí tú puedes empezar a detectar los mensajes así que bueno vamos con tu energía Leo, qué nos dice tu energía Leo, sol, luna, ascendente o Venus para ti te recuerdo que esta es una lectura general, óptica para alguien en especial así que puede coincidir total o parcialmente, si no coincide simplemente lo dejas pasar y ya será en otra oportunidad aquí hay dos cartitas que quieren salir mira, tenemos acá las dos cartitas que querían salir te están hablando de un proceso de toma de decisiones en este momento de que esto te causa ansiedad, sí hay algo importante, un paso que quieres dar, muy importante quieres abrir una puerta, una puerta se va a abrir pero tú estás pensando en que tal vez no tengas el dinero, la capacidad económica suficiente para hacerla mira, esto es más de salirte un poco de este mundo material, de esta tercera dimensión y conectarte mucho más con la intuición la intuición te va a permitir tener la claridad de cuál es la decisión que vas a tomar a liberar la ansiedad, conecta con tu sentido espiritual de la vida recuerda, mira lo que te está diciendo acá tienes un don, tienes un don para trabajar con niños pero también para conectar con tu niño interior y aquí esa inspiración la vas a obtener si tienes tus hijos, sobrinitos, primitos, pequeños niños, juega con ellos, juega con ellos déjate llevar por ese hilo, por esa energía allí tú vas a estar un poco más tranquilo, más tranquilo vas a vivir en el momento presente vas a liberar la ansiedad por el temor de que vendrá en el futuro y ya vas a ver cómo durante ese juego durante esa dinámica de energía que fluya con los niños o después de que termines en la noche en un sueño vas a decir, tengo la solución, tengo la respuesta esto es lo que tengo que hacer para abrir esta puerta que veo que tengo la oportunidad y estas son mis herramientas para ir a funcionar veo que también habla de una felicidad en términos de tu familia una estructura, algo que tú has soñado lo vas a lograr conseguir vamos a mirar esa energía en el amor ¿qué nos dice para ti, Leo? ¿qué nos dice esa energía en el amor? mira, nos habla de que estás en un momento de atracción eres atractivo, tienes varios pretendientes y viene esa prosperidad no solo en el amor sino a nivel de economía que trabajando en pareja vas a lograr ese éxito económico si tú ya tienes esa pareja o llega alguien con la cual puedes conocer en ese trabajo, en este ambiente de nuevas personas que te vas a sobresalir por tus ideas vas a llamar la atención vas a volver a ser ese líder que de pronto tú sentías en tu interior que se estaba perdiendo por esa baja energía no, aquí vuelves y recuperas vuelves y renaces a recoger de tus éxitos de todo eso que tú has logrado ahorita llega la etapa para recoger para muchos de ustedes y de siembra para otro grupo de ustedes vamos ahora a mirar qué nos dice qué más nos dice Leo qué nos dicen los arcanos de la energía de Leo Leo, cuéntame de dónde me visitas vamos, la energía de Leo qué dicen los arcanos para Leo Leo, Leo, Leo mira, en el amor mira excelente veo aquí la energía de Géminis tal vez a una persona de signo Géminis Libra Tauro muy presente también acá mira yo lo que veo acá es que esta persona que llega a ti te ve como su rey te ve como su reina se ve como esa alma espejo en donde ambos pueden recoger de esos frutos materiales, emocionales, sentimentales veo que te veo que esta propuesta esta persona te hace como una propuesta pero tú te quedas como pensativo porque tienes otras opciones en frente pueden ser opciones a nivel sentimentales o a nivel de trabajo mira acá tu energía tu energía Leo está para para crear abundancia mira lo que nos decía acá esta frecuencia 3 ambos son frecuencia número 3 para crear abundancia para recoger para seguir sembrando para seguir cosechando aquí tú resaltas por tu belleza por tus ideas definitivamente y son tus ideas son tus ideas lo que eres tú lo que tú representas aquí no necesitas recursos materiales siempre has escuchado a la sociedad no es que para tener dinero hay que tener más dinero aquí te está hablando esta energía de que eres tú tus ideas tu seguridad la seguridad en sí mismo el amor que tienes por ti mismo te va a llevar y te va te va a encaminar a que tú obtengas esos ideales y también en términos sentimentales o sea hay una asociación en términos de sentimentales y otra asociación en términos económicos puede ser que se den ambas con una misma persona o con diferentes pero todo esto te va a dar excelentes triunfos y logros me encanta me encanta me encanta Leo vamos ahora con la energía de esa persona que nos habla de la energía de esa persona mira esa persona definitivamente te quiere quiere entregarte el corazón quiere venir a sembrar esa semillita en ti en tu corazón también de esas propuestas de trabajo ese inicio ese nuevo comienzo que hay para ti y para ustedes decir o sea viene no solo a querer algo sentimental sino a tener algo que les beneficie a ambos a nivel material vamos ahora con las verdaderas intenciones de esta persona contigo Leo que nos dicen estas verdaderas intenciones mira 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 las verdaderas intenciones de compromiso de solidificar esta relación aquí viene este nuevo amor por justicia divina se da para esa persona esa justicia divina que tanto había buscado y como te digo es un encuentro entre almas llamas gemelas que esto también es correspondiente para ti podríamos estar hablando un signo Leo un signo de Libra Aries Leo o Sagitario cáncer también muy presente y mira las verdaderas intenciones de esta persona contigo es alejarse de su pasado de sus heridas sentimentales venir y ofrecerte esta copa para cuidarte protegerte ¿sí? y veo también que es una persona que tiene como mucho poder mucho poder en lo que desempeña a nivel de su cargo profesional oral pero digamos que quiere dejar esa historia de su vida como un poco atrás y enfocarse en su en su vida sentimental y quiere entregarlo todo entregarlo todo por amor y esa persona eres tú esa persona eres tú aquí en esta persona quiere entregarle todo eres tú vamos ahora a mirar qué percepción tiene esta persona de ti qué percepción qué percepción tiene esta persona de ti Leo que nos dice mira acá te siente como una persona enigmática como también muy orientada muy orientada a temas espirituales sí te siente también como un poco callado callada siente como que si le estuvieras ocultando algo te siente como un poco misterioso misteriosa entonces la idea acá es como que si tú realmente quieres algo con esta persona pues converse habla habla a corazón abierto de lo que quieres lo que sientes si realmente quieres algo con esta persona porque esta persona quiere todo contigo quiere entregar toda la ilusión y todo hacia ti vamos ahora vamos ahora con los mensajes de los ángeles del amor que te recomiendan que te recomiendan mira mira aquí te habla mira qué cartas tan lindas mira empecemos por esta persona quiere expresar su amor verdadero también te invita a que tú aclares realmente los sentimientos lo que realmente sientes o sea lo que realmente es o no quiero o realmente quiero que te aquí aquí la invitación es también a que te liberes un poco de esos temores de aquello que no quieres tal vez mostrarle a la otra persona que sea también como eso profundo de tus sentimientos y que no quieras mostrarlo ahora veo que se avecina acá una invitación una luna de miel y las intenciones de esta persona después y sus sueños se conducen a esto y lo más probable es que en esa invitación que te haga como aislarse apartarse pues allí te haga esa declaración definitiva así que si esto lo estabas esperando pues te felicito vamos ahora con los cristales que nos dicen los cristales y ángeles para ti que cristal debes trabajar y tenemos el cristal sodalita que dice relacionarse con los demás y participar crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida así que bueno te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura Leo